Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 37. Para este avance veremos que Karen se encuentra en la mañana con Benjamín y lo saluda muy sonriente. Al parecer los dos van a ser como si no hubiese pasado. Luego también veremos que Vicky llega a la oficina y le entrega invitaciones a Claudia y ahí aparecen todos los demás trabajadores. Y esta dice, ay, llegó la prensa porque, pues supuestamente, ella y Méndez se van a casar. Luego veremos que Vicky pide hablar con Alejandra y esta le dice que necesita. Y esta le pregunta que si es verdad que ella se acostó con su marido, con el pajarito. Ay, Dios mío, santo. Seguramente Alejandra mandará a sacar a Vicky con la seguridad y se armará aquí el acabose. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.